¡Hola, pequeños pitágoras! Bienvenidos al canal Pequeños Pitágoras. Vamos a hacer sumas y restas de fracciones. Vamos a empezar con el sumo. Y vamos a coger dos números. Por ejemplo, 8 doceavos más 3 novenos. Y esto lo tenemos que transformar en fracciones que tengan como un denominador. Ya que una fracción que no tiene el mismo denominador no se puede realizar. Para pasar al mismo denominador tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ahora ya tenemos los nuevos denominadores, 36. Ahora hay que averiguar el numerador. Y para ello tenemos que dividir 36 entre 2 y 36 entre 9. Ahora tenemos que multiplicar los resultados por los numeradores. Y los resultados son los numeradores. Ahora simplemente tenemos que sumar. Como nos da el mismo número, eso significa que es 1. Ya que de un porcentaje lo cogemos todo. Ahora vamos con la resta. Ahora tenemos que coger dos fracciones. Por ejemplo, 5 décimos y 9 treceavos. Al igual que en la suma, tenemos que hallar el mínimo común múltiplo. Y otra vez hay que dividirlo. Y como antes, ya tenemos los numeradores. Ahora simplemente hay que restarlo. 11 menos 10 es 1. Y esto no se puede simplificar. Y esto no se puede simplificar. Como ya sabéis, toca rincón de cálculos. Como siempre, debéis poner la solución en los comentarios. Yo os voy a dar unas cuantas sumas y restas de fracciones con distinto denominador. Y tenéis que ponerme las respuestas. A ver si habéis aprendido. Ahora voy a poner tres restas. Yo os voy a poner las bases. ir las respuestas y en el siguiente vídeo las diré. Adiós.